Hablemos del incremento salarial porque no todos los sectores están de acuerdo. Unos dicen, es muy poquito, no nos alcanza, no se ajusta a nuestra realidad. Pero también están los empresarios privados, quienes han alertado incluso del cierre de algunas empresas. Y los dicen, no es viable, no estamos todavía en condiciones. Además han calificado este acuerdo entre el gobierno y la COP como político. Estamos con don Luis Barberí, presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia. Un placer saludarlo. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Pania. Gracias por la oportunidad de dirigirnos al pueblo boliviano y expresar nuestra preocupación por todo esto que ha pasado. Que indudablemente usted se refería a que muchos no están de acuerdo. Yo creo que a nivel empresarial todos no estamos de acuerdo con el incremento que se ha autorizado. y nos parece inoportuno, nos parece fuera de lugar. No se ha dado tiempo para que haya una reactivación real de las empresas y ya se nos está cargando todavía adicionalmente los costos. Ahora, el gobierno dice de que los empresarios, las empresas privadas en este caso, tienen la posibilidad de negociar. ¿Pero bajo qué parámetros se puede llegar a esto? Según entiendo, la norma dice que se puede negociar por encima todavía del 3% que ya creemos que es una exageración. Entonces, eso más bien genera un clima adverso, si se quiere, a las buenas relaciones que nosotros deseamos tener con nuestros trabajadores porque deja pendiente algo que en realidad no debería quedar pendiente. No esperamos de que se hubiera incrementado el salario básico, el mínimo nacional 4%. Esto es muy, muy por encima de lo que se debería para que el poder adquisitivo de los salarios pueda recuperarse a un 0,9% que fue la inflación del año 2021. Ahora, ¿qué opina usted? El gobierno ha señalado que las empresas públicas no van a aplicar el incremento al haber básico, pero las empresas privadas sí. Claro, es un contrasentido porque si es que ellos creen que hay que devolverle en la forma de ese incremento el poder adquisitivo de los salarios, el gobierno debería hacer lo propio y si no lo hace es porque está dándonos la razón, lo que no significa absolutamente nada porque finalmente los castigados somos los empresarios formales, que generamos empleo y que estamos luchando para poder sobrevivir a esta grave crisis económica. La seguridad es que las empresas no se van a reactivar en la medida en que hubiera sido posible sin ese sobrecosto. la economía del país no se va a reactivar igualmente como se esperaba si no hubiera habido esta nueva carga sobre la espalda de las empresas. Y como eso va a ocurrir, la economía del Estado no va a disponer de más recursos en forma de tributos que son los que pagamos los empresarios. Entonces, creo que es una forma de ir para atrás, ¿no? Lo que dicen, en lugar de poder avanzar. Los pasos hay que dar los primeros el primero, luego el segundo, luego el tercero y no dar el tercero antes que el primero. Entonces, el primer paso es reactivar la economía, fortalecer las empresas, permitir que los empresarios sigamos desempeñando el rol que nos corresponde dentro de la economía, cual es de contribuir al desarrollo económico y a la generación de empleo en Bolivia. Bien, si esta información y esta determinación entre la COP y el gobierno ha causado y ha generado preocupación en el sector de los empresarios privados, ¿qué me dice del segundo aguinaldo? Porque hay quienes ya se están anticipando a hablar acerca de este tema también. Yo creo que el tema del segundo aguinaldo hay que dejarlo para el mes de septiembre cuando ya tengamos la información de qué pasó con la economía hasta el 30 de junio. Eso se mide por el desempeño de la economía entre el 1 de junio de un año y el 30 de junio de un año siguiente. Esperemos que en septiembre, que es tres meses después del cierre, que el INE nos haga conocer los datos y nosotros veremos cuál es nuestra suerte. En principio creemos que el crecimiento de la economía no va a ser suficiente para llegar a tener que pagar todavía adicionalmente un doble aguinaldo que otro 10% y pico más de incremento resultaría. Ahora con el 3% o el 4% estamos realmente viendo los barrones adelante, con el 8% ya sería algo calamitoso. Muy bien. Don Luis Barberí, presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, ha conversado con nosotros. Hay preocupación en este sector. Ellos dicen no podemos, no es el momento. Todavía estamos tratando de reactivarnos. Que le vaya muy bien. Buenos días. Gracias. Muy amable, Vani. Hasta luego. Un saludo a usted. Continuamos.